Y ya están jugando aquí en la cancha de boca, Barra, y acá Insúa, sigue Palacio, le quedó para el Pocho, y ahora para quién es para Palermo, Insúa, el que va es el negro Ibarra, en el área está Dilo, Dilo está por esto, vale, Ustari, el Pocho, Ustari por arriba Batalia, al defendiente, porque saca con los puños por este Pocho, sigue Insúa, sigue Insúa, lo marca Domínguez, va Insúa, Insúa para Palermo, Saben que se quedó para no, Atalia, está el flaco Chiave, independiente de Jagüero para la contra, no puede, Insúa, y esto vale, ahora vuelve, Tiro libre para Boca, perfecto, claro, y se tenía que molestar, la defensa ahora, atención que vendrá al centro del Pocho para que la bajen, mira al centro, ¡salutari! Insúa, Insúa, no puede hablar, Insúa, Ustari, Insúa, a buscar la pelota, se viene David Abram, rebotón Insúa, Salermo, Insúa, que va, Cáceres, que gana, el que recupera ese matizo es Batalia, Insúa, Armentero, Cáceres, Jadías, lo marca Pusineri, ya vino al centro, ¡salutari! Insúa, Ortemán, Batalia, Insúa, 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 Domínguez se la marca, Domínguez se le gana, el centro del Pocho, el primer palo para que va a salir, no se quiere que no puede, otra vez, se viene con la pelota para el Pocho, un nuevo centro, se va a caer contra el área, lo pegó en Domínguez, Batalia, Insúa, sigue Insúa, sigue Insúa, sigue Insúa, Alarmo, Insúa, Alarmo, Insúa, Insúa, Insúa que marca, Insúa que intenta, le quedan 5 minutos a este primer tiempo, Boca Independiente, 0-0, centro del Pocho, Palermo, que no puede, le va a pegar esa pelota para Calvo, Alarmo, Insúa, centro del Pocho, Ustari, levanta la cabeza, y Calpocho, atención, contra el Boca, contra 2, 3 contra 2, Palermo, libre, Palermo, libre, Palermo, libre, y ahora habilitado, se viene Martín, Palermo, el que se va a marcar, fracaso, Alarmo, Cáceres, ya volvió parte de la... Agente de Boca en el área, Independiente, Insúa, nuevo centro, Ustari que se queda, Kiavi que la busca, Ustari, Insúa, Cagos, Insúa, sigue Grupo Viesa, atención con Insúa, Pilos y Palermo en el área, Pilos y Palermo en el área, sigue el Pocho, sigue el Pocho, Palermo, no va Ibarra, se viene el Pocho Insúa, que va a hacer el Pocho, le va a pegar el Pocho, el Pocho, Ustari, otra vez con la pelota, el arquero de Independiente, grabó el Pocho, se lamenta Insúa, estuvieron muy bien los dos, Insúa buscando por abajo, en una de las oportunidades, de las pocas oportunidades de Boca, y muy bien el arquero. Segundo tiempo en la plata, este es el Pocho Insúa, aquí tenemos 7 minutos y medio, Pilos, Coca Independiente, están 0-0, este es el negro Ibarra, Insúa, no puede Bartemán, sigue Insúa, Pilo, Orcio, muerde Palacio, se recibe el Pocho, le queda larga, sale Ustari, Lorgio Álvarez, con Palacio, este es Insúa, le pasa Pilo, Pilo, a marcarlo Lorgio Álvarez, Insúa, Lorgio Álvarez, Ibarra, Insúa, Bataglia, Ibarra. Bataglia, Gago, Insúa, Bataglia, la busca Palermo, Palermo, Insúa, diga el Pocho, Insúa, Insúa, Ustari, Gago, se viene el Pocho, se viene Insúa, Palermo está en el área, 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 Inzúa Milo Palacio para el arma está muy libre Palacio para el arma está muy libre Milo para el ataque, no puede Sí, Bataglia fue el que Le mató Y la pelota le pega a Palermo Con la pelota Palacio, Inzúa y el segundo Inzúa y el segundo Inzúa y no, Yustalius Presiona Inzúa Pegará el pocho y se queda a Yustalius Bataglia, Inzúa Milo Bataglia Milo Bataglia Inzúa, Palacio Y alcaza Díaz, atención con el centro que va a tirar por acá el pocho Viene al centro, salió muy atento A buscar esta pelota, se viene por acá el pocho Inzúa Señores, se viene con la pelota, ahora Boca Acá la tiene Federico El Pocho, por afuera estaba Rodrigo Palacio Qué libre está Bataglia, qué libre está Bataglia También Palermo Le va a pegar esa pelota al pocho Inzúa Independiente, se quedó con 10, fue pulsado el negro Cáceres Ibargago Inzúa, preparado para aplicar está Rodrigo Palacio Se viene Boca Sigue Inzúa Acompaña el suelo Palacio Inzúa Lo marca Biglia Sigue Inzúa Palacio No subieron, no subieron ni Esquiadi ni el Cata Díaz Vilos Vilos Inzúa Palermo 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 Ahí está la jugada anterior Todo un poco accidentado en Boca, ¿no? Pero ahí le queda la pelota Palermo Y Palermo Se viene Palermo, libre está el pocho Inzúa Gago está llegando al área Lo derribó sin pelota a Domínguez Va Inzúa Ustari Inzúa Palacio Gago Inzúa Le ves más No manda al área independiente, por supuesto, ni al Cata Díaz ni a Slacociadi Inzúa Inzúa Gago Se viene Gago Libre está Inzúa en el área Palacio Palacio Inzúa ¡Gol! Pocho De Boca y de Inzúa Boca 2 Independiente Independiente 0 El gol lo hizo Seberico El pocho Inzúa La más buena jugada Con Menos de los independientes, por supuesto Para Federico El pocho